Cerebro Pasó año nuevo, pasó navidad Pasó año nuevo, pasó navidad Ahora prepararse para el carnaval Ahora prepararse para el carnaval Cerveza y chichita en esta mesita Cerveza y chichita en esta mesita Quisiera acogerla a esa sabrosita Quisiera acogerla a esa sabrosita A ese charanguero ahora no le alcanza A ese charanguero ahora no le alcanza Porque no le deja esa carabanza Que no le traiga esa carabanza Mucha vainilla, mucha ricos hay que Mucha vainilla, mucha ricos hay que Chisichayamotin, buscorparis hay que Chisichayamotin, buscorparis hay que Este es el estilo de coproporía Cantando estas dos, las son mucha alegría Todos los amigos a la chichería Y el resto se vaya a la bollería Encuentro Bolivia se viene cantando El pueblo Bolivia se viene cantando Las muchachas lindas ya van suspirando Las muchachas lindas ya van suspirando Me echas piropos y me dices chula Me echas piropos y me dices chula Pero no funciona Tulauchichunchula Pero no funciona Tulauchichunchula Me gusta tu yajua Me gusta tu payu Me gusta tu yajua Me gusta tu payu Pero mas me gusta Es ser tu zapallu Pero mas me gusta Es ser tu zapallu Sabes que te gusta Este es mi zapallo Sabes que te gusta Este es mi zapallo ¿Acaso no sabes Que es para otro gallo? ¿Acaso no sabes Que es para otro gallo? Hojita de molle Sanmilda de pino Hojita de molle Sanmilda de pino Séntate mamita Sobre este pepino Séntate mamita Sobre este pepino Así mamita Con la carnaval Este Miguelito Parece anticucho Este Miguelito Parece anticucho Siempre anda mirando De aquel de azucuchu Siempre anda mirando De aquel de azucuchu De cuerpo formido De buena sonrisa De cuerpo formido De buena sonrisa Pero en la cama Pero en la cama Me mata aterrisa Chaicucho Chaicucho Piwarnis Y matamunanku Chaicucho Piwarnis Y matamunanku Guawamujuitia Tarpuchicunanku Guawamujuitia Tarpuchicunanku Vámonos Vámonos cantando Vámonos bailando Vámonos cantando Vámonos bailando Carnaval te vas Quien sabe hasta cuando Carnaval te vas Quien sabe hasta cuando Este es el estilo La de Puerto Bolivia Cantando es masco Plastor en bachalería Todos los amigos A la chichería Y el mes no se vaya A la bachillería 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 Vámonos bailando Por aquí Dzidur... ... europa El ritmo Ya se apó Envania disciplined